Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Jueves de la octava de Pascua. Como tú sabes, durante esta semana se celebra la liturgia como si fuera el mismo día de la Pascua. Y si el día de ayer escuchamos la aparición de Jesús a los discípulos de Maús, hoy contemplamos cómo al atardecer, en la noche, cuando los discípulos de Maús regresaron corriendo, después de haber reconocido a Jesús en la Eucaristía, es decir, en la fracción del pan, fíjate cómo en estos días hemos estado viendo cómo se reconoce a Jesús después de la Pascua, a Jesús vivo. Primero en su palabra, en la escucha de su palabra, después en la Eucaristía, y ahora vamos a descubrir otra forma en que descubrimos a Jesús presente, o identificamos a Jesús vivo y presente. Los discípulos de Maús regresaron corriendo a Jerusalén para narrarles a los discípulos, a los demás discípulos, la aparición que habían tenido del Señor. Pero resulta que mientras estaban narrándoles estas cosas, las cosas sucedidas, acontecidas en Emaús, el Señor se hace presente en medio de ellos. Y ellos se llenan de miedo porque piensan que están viendo a un fantasma. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, después de la Pascua del Señor, de su resurrección, encontramos numerosos textos como el día de hoy que se empeñan en ayudarnos a los creyentes a comprender que la resurrección del Señor es una cosa verdadera. Los discípulos, en un primer momento, tienen miedo porque piensan que están viendo un fantasma. ¿Y el Señor Jesús qué es lo que hace? Les muestra las señales de la pasión. Miren, soy yo, ¿por qué tienen miedo? Aquí están los signos de la pasión, los clavos, las huellas de los clavos, las huellas de la lanza, etc. Y entonces el Señor, de esa manera, les invita a que tengan fe en que se están cumpliendo las Escrituras, todo lo que Él les había anunciado que tenía que ocurrir, e incluso llega a pedirles algo de comer. Encontramos aquí una cosa sorprendente. De una parte, el hecho de que evidentemente Jesús, resucitado, tiene un cuerpo como Él mismo lo dice. Dicen, los fantasmas no tienen un cuerpo de carne y huesos como el que yo tengo. Pero por otra parte, tiene una condición distinta ese cuerpo, porque los discípulos no lo reconocen. Y no solo no lo reconocen, Jesús logra aparecer en medio de ellos, estando las puertas cerradas. Es decir, no es que entró, abrió la puerta, lo llamó a la puerta, le abrieron, entró, sino que de repente se lo encuentran allí. Es decir, atraviesa como un cuerpo sutil las paredes, los cuerpos materiales. Porque Él tiene ahora un cuerpo glorioso, verdadero cuerpo, no una apariencia, no es un fantasma, no es una emanación, no es una de estas proyecciones lúcidas que se hacen ahora. Sino que es verdadero el cuerpo de Jesús, pero un cuerpo con unas características distintas. Y Jesús, ahí en medio de ellos, les muestra la manera, otra manera en que ellos van a reconocer a Jesús presente. Y es a través de sus llagas. Es en las llagas de Jesús. ¿Pero qué significan estas llagas de Jesús? Significan tantas cosas. De una parte, Señor, son el signo de tu amor por nosotros, de tu entrega generosa. De otra parte, significan también tu solidaridad con todas las personas que sufren. Por eso es que en la Iglesia Santa de Dios ninguno de nosotros se escandaliza delante de las miserias, delante de las llagas de nuestros hermanos, que por el contrario, tocamos con compasión y con misericordia. No nos escandalizamos delante de los pobres o de los pecadores que tienen heridas, que a veces supuran pus. Nosotros en esas llagas también reconocemos que tú estás presente, que nos estás interpelando. Miren, soy yo, no soy un fantasma. No soy, entonces, una simple, el cristianismo no es una simple ideología o no es religiosa, ni es tampoco solamente, pues, un constructo teórico, espiritual, sino que tiene carne y hueso. Y esa carne y ese hueso son concretamente las personas, hermanos nuestros concretos, que llevan en sus cuerpos las señales de dolor de Cristo Jesús que nosotros estamos llamados a aliviar, a suavizar con el bálsamo, con el aceite de la misericordia, de la comprensión, de la ayuda. Pero ahí pasa una cosa más que se repite una y otra vez, así como a los discípulos de Maús, al partir el pan, es decir, en la celebración eucarística, se les abrió el entendimiento y comprendieron. Entonces exclamaron, con razón, nuestros corazones ardían mientras Él nos explicaba todas estas cosas por el camino, también hoy, delante de sus llagas, delante de su presencia amorosa, de entrega, de generosidad, se les abre la mente y el corazón para que ellos comprendieran y pudieran finalmente entender que estaba escrito que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se debería de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. A ti y a mí nos toca ahora la tarea justamente de anunciar a todos los hombres, a todos los pueblos, la buena noticia de la resurrección. Y porque así dice la Escritura. También a nosotros, delante de las señales, de los clavos de nuestro Señor, por eso es que en las iglesias nosotros y en nuestras casas contemplamos a Jesús con sus heridas, incluso en esos cristos barrocos, a veces un poco cargados por las llagas, por la sangre, pero que no están muy lejos de lo que realmente habrá sido la pasión. Se colocan esos cristos en nuestra casa, en nuestras iglesias, porque es la manera, Señor, de que nosotros continuamente tengamos presente y te reconozcamos y se nos abra la inteligencia, que no somos cristianos para pasarlo bien, que no somos cristianos porque somos gente muy compuesta, que conoce grandes doctrinas y que son iniciados, que son gente iniciada en el sentido de conocedora de doctrinas reservadas solo a unos pocos, que están vedadas para la mayoría, sino que somos, los cristianos no somos gnósticos, los cristianos somos personas que saben reconocerte en la materia, en la carne, en el cristianismo. Si no se hace una doctrina vivida, si no es vida cristiana, entonces es una falsedad, es una falsificación de la vida del cristianismo. El cristianismo no se puede reducir a una teología, una doctrina, porque ante todo el cristianismo es el encuentro con una persona que nos muestra sus llagas, que nos muestra su amor, su vaciamiento por nosotros. Y nosotros estamos llamados también a ir al mundo a anunciar esta buena noticia de la resurrección, de la presencia de Jesús. Y a Jesús, entonces, lo reconocemos también cuando nosotros, o lo damos a conocer cuando nosotros nos inclinamos con piedad ante las llagas, ante las miserias de nuestros hermanos. Qué bonito esto que estamos meditando, Señor. Tú que te has hecho solidario con todos los hombres que sufren, que nos invitas a nosotros también a saber encontrarte en las realidades más concretas y materiales, a servirte allí, particularmente a servirte en la caridad, con la miseria, con las llagas de nuestros hermanos, para anunciarles la verdad de la resurrección, que esas heridas no son definitivas, que tenemos la posibilidad de resucitar contigo. Madre mía, concédenos estar siempre sin miedo ante la miseria propia y de los demás, porque Cristo ha vencido, porque Cristo lleva en su cuerpo glorioso las señales de la victoria, sobre todo dolor, sobre toda fatiga humana. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercedan por mí.